hola hola bienvenidos todos y todas a esta su aula de clases hoy haremos este bellísimo vestido es un vestido que está en tendencia para este 2022 se trata de un vestido con falda tubo una blusa con cortes traples y una manga estilo campana es un vestido que no tiene hombros y pues se puede apreciar que el vestido está elaborado con un tul bordado o un gippiur y está forrado pero lo podemos elaborar con cualquier tipo de tejido las mangas están elaboradas en una organza yo voy a realizarlo en talla m y se gasta en material aproximadamente para esta talla un metro y medio a dos metros en el vestido y un metro en las mangas pero obviamente dependiendo del volumen que va a tener cada una porque recuerden que estas son unas mangas que tienen muchísimo volumen entre más grande y voluptuosa sea la manga más cantidad de tejido lleva calculemos que se va a gastar un metro en las mangas pero si ustedes la quieren más voluminosa pues le pueden colocar más tejido ahora sí vamos manos a la obra iniciamos calcando el centro delantero vamos a marcar la profundidad de pinza para no irle a perder centímetros en el movimiento de los patrones ahora vamos a ubicar el costado de esta manera este patrón básico lo encuentran en el canal por acá arriba les voy a dejar la información para que vayan y trabajen con este patrón para que vean que es muy anatómico en el canal tenemos dos patrones básicos con los dos podemos realizar este vestido comenzamos calcando lo que es la pinza obviamente respetando los tres centímetros de esta manera y vamos a sacarle la pinza del costado de esta manera determino la cintura y aquí ya tengo mi patrón básico sin pinza en el costado ahora vamos a hacer el básico de vestido de la cintura hacia abajo vamos a marcar el largo de la falda esto es un largo deseado yo lo voy a hacer con 60 centímetros y esta medida que tengo acá que será mi línea de cadera la voy a trasladar a la parte de abajo y de esta forma realizamos el básico de vestido vamos a comenzar por la falda así que voy a separar el patrón para trabajar con más facilidad vamos a determinar el centro de la falda y el costado y también vamos a marcar lo que será la pinza marco la profundidad que son tres centímetros y le voy a dar un largo de 12 centímetros a la pinza en el delantero ahora voy a construir la pinza que vamos a confeccionar en la parte de la falda esta pinza que construimos la vamos a confeccionar ahora nos vamos a ubicar en el bajo de la falda por el área del costado y vamos a entubarla a 4 centímetros estos 4 centímetros los vamos a llevar más o menos a esta altura antes de llegar a la línea de cadera y con mano alzada vamos a suavizar el costado para eliminarle las posibles bolsas que se forman cuando uno entuba entonces desde la cintura con mano alzada vamos a tratar de unir este costado borrando lo que es la bolsa esto se elimina del patrón de esta manera yo ya terminé lo que es mi falda en la parte de adelante le vamos a dar 3 centímetros de valor de costura al ruedo les recuerdo que estos patrones que yo manejo no tienen valor de costura le debemos dar el valor de costura a la hora de ir a cortar o ustedes pueden sacarlo y darles valores de costura en el papel y luego llevarlos a cortar pero cuando los hacemos no tienen valores de costura y le vamos a dar un centímetro de valor de costura por todo el rededor también vamos a contemplar que si vamos a forrar este vestido entonces debemos cortar la parte del delantero de la falda dos veces una en tela de lucir y una en forro y también es muy importante marcar el hilo de la tela para poder cortar de una manera correcta de esta manera terminamos la falda ahora proseguimos con la blusa ya ubicados en la parte de la blusa vamos a dar el asentamiento de imperio recuerden que esta medida se toma desde el punto de busto hasta el nacimiento del mismo vamos a darle 9 centímetros esto es una medida personal yo estoy haciéndole 9 centímetros para una talla M ahora ubicados en esos 9 centímetros por cada línea de pinza vamos a sacar centímetro y medio y centímetro y medio y vamos a unir los puntos llevándolos hasta la cintura listo automáticamente mi patrón se partió en corte número uno y corte número dos recuerden que cada que hacemos este tipo de asentamientos debemos de sacar una holgura en el costado de un centímetro o un centímetro y medio en este caso lo voy a hacer de un centímetro y medio y lo llevo hacia la cintura de esta manera ahora vamos a dar el alto de strapless pero como este vestido lleva una manga entonces me voy a ubicar desde el hombro por la sisa hacia abajo y de aquí voy a marcar la altura de escote que yo quiero que tenga el vestido entonces esto es una medida a gusto personal me ubico en el punto de la sisa y el hombro y hacia abajo marco 11 centímetros y esos 11 centímetros me determinaron el alto de strapless ahora escuadrando voy a llevar esos 11 centímetros hasta el centro del escote de esta manera me voy a ubicar en estas dos líneas de pinza vamos a hacer asentamientos para que este vestido nos forme muy lindo el área del pecho entonces me ubico en la línea de pinza del corte número uno y voy a entrar dos centímetros y me ubico en la línea de pinza del corte número dos y voy a entrar centímetro y medio y todos dos los llevo todos los puntos los llevo al punto de gusto de esta manera y listo esto y esto se elimina del patrón al igual que esto para formar un buen busto si vamos a forrar el vestido vuelvo y les repito el corte número uno lo vamos a cortar dos veces uno en tela de lucir y uno en forro y le vamos a dar un centímetro de valor de costura respetando el hilo de tela el corte número uno debe de ir a dobles de tela ahora vamos al corte número dos o el corte del costado se debe de cortar dos veces en tela de lucir y dos veces en forro o sea que se corta cuatro veces si lo vamos a forrar porque recuerden que se puede elaborar sin forrarse y también le vamos a dar un centímetro de valor de costura por todo alrededor ahora lo separo para ver que resultó de este trazo antes de sacarlo del todo les recuerdo que estos costados siempre se deben de suavizar así que por el costado hacia abajo marco siete y a partir de allí voy a suavizar el corte del costado por acá arriba en la pantalla les voy a dejar el video donde enseño a hacer esto para que lo empiecen a realizar voy a suavizarlo y luego debemos medir los cortes y los cortes nos deben dar exactos en caso tal de que nos haga falta en uno debemos ponerle los centímetros que nos hacen falta y este es el resultante del trazo que acabamos de hacer ahora nos vamos a hacer la espalda el patrón de la espalda de vestido se construye de la misma manera que construimos el del delantero ahora vamos a identificar centro y costado vamos a separar el patrón como lo hicimos en el delantero vamos a comenzar en la pinza vamos a determinar lo que es la profundidad de la pinza le vamos a marcar el eje de la misma y vamos a darle un largo de pinza de 10 centímetros en el delantero dimos de 12 en la espalda damos de 10 y la construimos esta pinza la vamos a confeccionar vamos a entubar como lo hicimos en el delantero nos ubicamos por el costado entramos 4 centímetros suavizamos el costado para eliminar posibles bolsas ahora vamos a realizar el push up esto esta modificación que vamos a hacer a continuación solamente se realiza a mujeres que tienen cola voluptuosa a colas pequeñas no se le hace bueno entonces vamos a determinar el alto de derrier como determinó esta medida vamos a tomarle la medida a la clienta desde la cintura hasta donde le finaliza la cola como yo no tengo esa medida entonces yo voy a hacer un aproximado desde la línea de cadera voy a bajar 13 centímetros y ahí determinaré mi alto de derrier 13 centímetros voy a ubicarme en la línea de cadera y voy a recortar sin ir a separarla del costado ahora tomo un trozo de papel y lo uno de esta manera ahora voy a subir 3 centímetros y voy a acomodar la parte de encima así por los 3 centímetros en la medida del alto del derrier voy a entrar un centímetro y en el bajo voy a hacer lo mismo uno estos dos puntos y con mano alzada suavizando voy a unir este punto con la parte de arriba de la cadera de esta manera para evitar las bolsas vamos a recortar para ver qué nos resultó de este patronaje de esta manera nos quedó la parte de atrás en la falda igual que en el delantero si lo vamos a forrar lo vamos a cortar dos veces en tela de lucir y dos veces en forro le vamos a dar 3 centímetros de valor de costura en el ruedo y le vamos a dar un centímetro de valor de costura por todo el rededor ahora vamos a realizar la blusa la blusa de la espalda es mucho más sencilla nos vamos a ubicar en este eje y de aquí para abajo vamos a medir lo mismo de altura del escote que le dimos en el delantero en este caso son 11 centímetros y vamos a escuadrar esta medida hasta el centro de la espalda vamos a identificar el eje de la pinza y la vamos a escuadrar hasta la línea de escote que hicimos anteriormente por cada lado de esta línea vamos a sacar un centímetro y lo vamos a llevar hasta la cintura esto se llama escote estraples esto cae en el centro se elimina y automáticamente mi patrón se partió en corte 1 y corte 2 vamos a programarle un cierre invisible para programarle un cierre invisible vamos a dejarle no más centímetro y medio esto también se debe realizar en el centro de la falda en la espalda si le van a poner un cierre que no es invisible se le debe dar dos centímetros y medio bueno estos cortes los vamos a sacar dos veces en tela de lucir y dos veces en forro los dos y les vamos a dar un centímetro de valor de costura por todo alrededor vamos a recortar para ver cuál es el resultante de este patronaje y aquí tenemos lo que resultó ahora elaboraremos la manga calcamos el básico de manga es el mismo básico que tenemos en el canal por acá arriba les voy a dejar la información para que vayan y vean esta clase entonces la calcamos solamente hasta el alto del codo nos ubicamos a los lados de la manga y marcamos los mismos 11 que marcamos en el delantero y en la espalda en la sisa para darle el alto de escote estos mismos 11 los marcamos acá unimos los puntos recuerden que para terminar esta manga acá debe de ir encauchado o en resortado para poder que la manga se sostenga y ahora lo que básicamente hacemos para hacer una manga campana es escualizar vamos a sacar la manga de acá del papel y que hacemos tomamos la manga la doblamos a la mitad de esta manera inmediatamente lo que queda también lo doblamos a la mitad y así volvemos a doblar a la mitad aquí ya nos quedaron las marcas por donde debemos recortar para escualizar no debemos separar de la parte de arriba de esta manera ya tengo la manga escualizada voy a unirla a una hoja en blanco y voy a empezar a abrir cada una de las partes voy a comenzar en el centro voy a darles un volumen de 5 centímetros entonces 5 y así sucesivamente en cada uno de los cortes recuerden que cada que hacemos este tipo de modificaciones siempre hay que suavizar porque se distorsionan un poco las líneas de corte bueno ahora hacemos lo mismo en este lado acá ya tengo espaguetiada o escualizada la manga campana ahora voy a suavizar es muy importante que a esta manga se le dé valor de costura y además de que le demos el valor de costura para poderlo encauchar o enresortar según la técnica que van a usar para el encauchado es la cantidad de centímetros que le van a dar para hacer este mismo pueden hacer el encauchado en tubo o sea hacer un canal y poner el resorte o pueden hacerlo con la overlock y este es el resultante de la manga la vamos a cortar dos veces en organza y le vamos a dar un centímetro de valor de costura por todo alrededor y como les estaba explicando en esta área vamos a determinar que en resortado le vamos a hacer si le vamos a hacer de en forma de canal o le vamos a hacer con la overlock según esto le dejamos los valores de costura adecuados bueno y este sería el resultado final del vestido obviamente no va a quedar igual en papel como queda en tela pues muchas personas me han dicho hay pero el diseño no se parece es obvio porque aquí es un papel esto es un patrón y en la tela pues obviamente se nota muchísimo más pero yo lo que les quiero mostrar cada que armo estos patrones es el calce que tiene el molde y además de que es un molde que coincide que está correcto ya vemos la horma que tiene en el busto vemos como coinciden los cortes vemos el entubado de la falda porque no es tampoco que sea muy tubo en la parte de atrás acá notamos el puchap que le hice bueno la tuve que poner al revés pero ahí se nota el puchap como la bolsita que se le hace para poner la cola y el asentamiento que tiene acá en el derrier el escote strapless de la espalda esta es la pestaña para poner el cierre recuerden que en la parte de abajo de la falda también se debe hacer lo mismo o sea en toda esta parte y la manga campana que yo les recomiendo que la hagan en una organza ya recuerden que esto es un vestido que no tiene hombros así que esta manga caería así de esta manera bueno eso ha sido todo por hoy es un gusto haberles enseñado una clase más Dios les bendiga nos vemos pronto un fuerte abrazo chao chao ¿te gustó lo que viste? entonces suscríbete si aún no lo haces y toca la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba clases como esta y seas tú la primera o el primero en venir a aprender también te pido por favor me regales un like y compartas el video y si tienes tiempo regálame un comentario me encanta leerte que Dios te bendiga un fuerte abrazo chao 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 chao